Bien lista la veretona, es que el viejo se encabrona y de volada monta el tiro El teniente pa' la clica y con la plebada siempre al tiro De que murieron los quemados, de ardidos para ser exactos Yo nunca he tenido problemas, si alguien me busca la buena me gusta darle buen trato Muchos por ahí andan hablando, yo no me asusto ni me espanto Aquí estaré pa' cuando quieran, soy gallito de pelea y en donde sea les canto Hoy ser soplón está de moda, por cierto mucho les acomoda La verdad no peca pero incomoda, yo no soy esa persona que perdona al que traiciona Se cogen bien las amistades y protejo a mis familiares Mejor no vayan a enredarse, lléguenme pero de frente yo no acostumbro a rajarme Amigos en redes sociales, en México y otros lugares Tengo gente de confianza firme para lo que sea que responden al instante Modalidades de combate, para cualquiera darle baje Sinceridad, modesto, aparte, seguridad, mi objetivo pa' tumbar me va a costarle Yo soy gente de la gente, me gusta hablar siempre de frente Ayudo cada que se ofrece de carácter, soy corte ya que no quita lo valiente Me la paso bien al pendiente, aquí en mi tierra sonorense Tengo mi puesto y tengo jefes, mis órdenes son precisas, líquido al que se atraviese Autos y duras camionetas, por caminos y carreteras Me la navego por las sierras, al azar es apellido, instintivo de la empresa No me la doy de muy canijo, pero a las pruebas me remito Para las armas son los tiros y para mis enemigos ya me voy, ya me despido Si son consejos no vale nada, si los da un viejo escúchalo bien Ya voy cansado por la jornada, porque a mis hijos no les fue bien Vale la pena echarnos chicas, si ese es el caso, piénsele bien Camino viejo no tienes pierde, senta mafiosa te caminé Me giré al aire, ya me he acostado, pero la guardia nunca bajé Yo soy el mayor, soy aquel viejo, el que empareja lo que no está bien Vive la lumbre, denle la vuelta, el que se quema se descuido Traigo la llave y cuido las puertas, soy de la tierra que me cuidó Mi Sinaloa, tierra de gallos, y en los más grandes me cuento yo Por los breñales salgo en los ranchos, yo no me escondo, no piense el mal A mí me gusta andar entre el breño, yo soy ranchero y muy natural Sombrero blanco es muy mitotero, desde muy lejos se hace mirar Paso a pasito se llega lejos, pero la cuesta te hace pensar Ahora mis hijos se encuentran lejos, como quisiera poder volar Y a las celdas va a poder verlos, y regresarlos pa' Culiacán Mucho respeto y mucho talento, gente muy seria pa' trabajar Un hilo de oro es la confianza, pero muy fácil puede tronar Es tan valioso como la vida, por eso hay que saberla cuidar Vieja escuela de la mafia, con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad Era hijo de Baltazar, el que se dejó apelar No más pa' que vean la talla Y él no por iba, la historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar, piensen que no le buscaba Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón Mientras a todos obvió, contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Tupe que se la rijo, así dijo aquel viejón Y su nombre preguntó, ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó Y ahí cambió su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El Azul y Chico Fuentes Lo querían por ser buen gallo Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el porte de jefe Y un acelto sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacra, las que se veían brillar Siento y botas de avestruz Así le gustaban dar De Tijuana hasta el D.F. No se había visto tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Ni la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Nunca me detuve A organizar mi sepelio Cuantos invitados Cuáles evangelios Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba la cruz Al clan de los puertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo A ver A ver Música Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio, donde ahora ya es muy inerte? Bajen la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Y la sierra Bajen la caja, ya no les daré más guerra Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los egos, que como saben El rey siempre es el suerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos Música Música Un toquecito pa' andar relax Un avioncito pa' despegar Ando entre las nubes, verde natural Mi mundo da vueltas y empiezo a viajar Con ojos chinitos me anden mirar Andan cerraditos sin nada más Me verán quemando, como desatar Manejando un rey ser entre lo de azar Doña María conmigo se encuentra Siempre hay bien pilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto Del rojo también la de Rolingual Prenden un toque de hierba de receta Llegó el momento del fuego a tizar La que se invita a la mesa está puesta Y hay de cubiertos vamos pa' acompañar Saca la motita El tercer elemento Mi compa Oscar Cortés Así es compa Lenny Ramírez Y esto es de él Con los corridos callejados That's right Game, game, boom Un par de nenas pa' andar al cien Sativa y rica las nombraré Un chorro de mota con algo de guas Y por la angelina voy a turistear Humo por las calles no voy a dejar Las cenizas vuelan al pestañear Tengo buenos gustos hasta pa' quemar Me pongo bien tranquilo y mi mente se va Doña María conmigo se encuentra Siempre hay bien pilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto Del rojo y también la de Rolingual Prenden un toque de hierba de receta Llegó el momento del fuego a tizar Acá se invita a la mesa esta puesta Y de cubiertos vamos pa' acompañar Llegó el momento del fuego a tizar Traigo valiente en la sangre Porque así lo fue su padre Buena herencia le dejó Aunque ya no está presente Siempre lo llevo en su mente Respetos para el viejo El día 7 de agosto En el año 2013 Muy poco a mí me faltó Y pensando en mi familia Vi pasar toda mi vida Y una reacción me salvó Oye bien esto mi hermano Preferí verte encerrado Que tu tumba visitar Las acciones me orillaron Pero muy pronto a mi lado Mejor que antes vas a estar En el trabajo En el trabajo una cosa Pero su persona era otra No se deben de asustar Era alegre y buen amigo Humilde, fino y sencillo Un hombre de respetar Tanto tienes, tanto vales Aunque nos duela aceptarlo Esa es la realidad Esa es la realidad Para esos falsos amigos Que no más miran el brillo Cuenta de eso uno se da Alerta y muy al pendiente R1 aquí en los mochis Las calles te extrañarán Aunque te encuentres de franco Pero en vida muy al tanto Bien pilas pa' trabajar Saludos para mi gente Me despido sin agravios Pero les quiero encargar Que cuiden de mi familia Que por ella di mi vida Siempre me han de recordar Lo grande tú Has de recordar Lo grande te declğan Comogangor Lo grande te nube O raro Y todo y nombre Sin agravios Creo que no me asustar ¡Suscríbete!